¿Sabes qué, demente? Te voy a demostrar que este no es mi único nivel. ¡Ah, no! ¿Qué tenés otro nivel más? No te tengo miedo, demente, ahora te voy a demostrar mi próxima transformación. ¡Woooh! ¡Woooh! ¡No! ¿Qué es esa transformación? Uh, loco, malísima mi transformación. No, muy bueno, ¿eh? ¡Muy bueno! Una joyita. ¡Ayuda! ¡Estoy corriendo de eso! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿No te había visto? ¿Todo bien? ¡Ey! Acá andamos, ¿qué te puedo contar? Tengo algunas cosas que respondiste, ya te parece algo, no te quedó claro. Bueno, cerré el corto de la concha de tu madre. Andate de acá o te recabo a trompadas. Demente, mientras voy hablando, voy de... ¡Te dije que te vas a ver acá! ¡Fíjate que te meto un tiro en la cabeza, amigo! ¡Esperé la palabra! En la cabeza de ahí, que te meto un tiro. Ah, bueno, bueno, así me gusta. ¿La gente? Disculpa que interrumpa el video acá, ¿eh? Pero ¿alguien me puede explicar qué mierda es esto? ¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios, saquen esta poronga. ¡¿Dónde la querés?! ¡¿Qué poronga?! Él es comico. ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta mi amigo! ¡¿Acaso alguien ha llamado a Cringeman?! ¡Combatiendo Cringet de Internet! ¡Tengan cuidado! ¡Nos están atacando! ¡Alguien nos puede ayudar, por favor! ¡Nos atacan! ¡No! ¡No! Gente, hoy estoy acá para decirles que confíen en su sueño. Porque todo esto, todo esto se puede hacer realidad si ustedes confían. Confíen en lo que están pensando, en lo que están haciendo, en lo que están improvisando, en lo que están... ¡Ey! ¡Ja, na, 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 ja! ¡Hey! Todo pasa por la cabeza. Por la cabeza. La cabeza. Hola, mirá, escucháme. Me dijeron que andabas por acá y te traje esta zapatilla. ¿La querés? ¡Ew, no te enojes! ¡No, pará! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Rápido, no hay tiempo. Necesito la clave. Dame la clave o te disparo. ¡Uf! Acá sí que hace frío, ¿eh? Llegamos los pibes chorros, queremos la mano de todos arriba. Porque primero que salga el artigo, por tan chicareta le vamos a dar. El demente, el youtuber del momento. ¿Qué haces, boludo? ¡Tanto tiempo, eh! Dame un abrazo. Dame, 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 dame un abrazo o te disparo. Ah, acá caminando por la ciudad. ¡Uf! Mirá qué lindo esto, ¿eh? Muy bueno. ¡Vamos! Síganme. Bueno, eso depende de lo que te hayan dicho a vos. Nosotros tenemos un canal 24 horas en vivo. Porque nosotros trabajamos, nosotros nos esforzamos para lograr sencillamente lo que queremos. Porque somos una industria. Somos una industria internacional. Somos todo un movimiento. Cosa que tú en tu puta vida vas a poder lograr. Porque eres un pobre frustrado, un pobre resentido, que sencillamente lo que hace es hablar de los demás para poder generar dinero y comer. ¿Qué es eso? Estoy muy asustado. Eres un pobre manipulador. Entonces yo quiero que si tú tienes las bolas suficientes, si tú eres tan, tan, tan hombre como dices ser, yo te invito a ti a un debate público de mente. Quiero que hagamos un debate público en mixer.com barra viral tv, donde esté tu gente y esté la gente de nosotros. Pero que debatamos uno frente al otro y sencillamente veamos quién aquí es el que está mintiendo, quién aquí es el que tiene argumentos válidos, quién aquí es el que tiene argumentos sólidos. Esto está muy bueno, boludo. Qué hijo de puta. Que tengo espinillas, que hablo un poco fuerte. Esas son las únicas cosas que puedes decir de mí, porque realmente no me conoces ni yo a ti. Pero con los videos que estás lanzando en tu canal, dejan muchísimo que desear de ti, papá. Entonces no me saques un video respondiéndome. Vamos a un debate. Vamos a un debate en mixer.com barra viral tv. Disculpen, pero ¿alguien puede sacar esta poronga? Porque les voy a disparar, loco. Saquen esta mierda, loco. Ya se lo vengo diciendo hace dos años, una poronga esto. Ahora sí, podemos proceder a... Ah, miren lo que aprendí el otro día, ¿eh? Miren esto. No es que internet fue demasiado lejos, ¿eh? O sea... Yo necesito un evento para mi casa, boludo. Es muy bueno. Veo que te crees chistoso. ¿Sabés qué más chistoso? Esto es chistoso, mirá. Ahí lo tenés. Necesitando que dejes de asustarme. Porque yo siempre me asusto cuando nos asustamos. Gracias. Papá, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Sabés hacer los bailes del Fortnite? Porque yo sí. Lo que puedo hacer es que recupere los poderes que ha perdido durante la pelea. ¡Ah! ¡Qué bien! Porque quiero que ese sea el tercer deseo. Estoy aterrado, gente. Tengo muchísimo miedo en este preciso momento. ¡Comiste! Oh, esto es increíble. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Just do it. Do it. Por cierto, cuando vuelve a velocidad. ¡A, go! Increíble, increíble. Saltando. Increíble. ¡Ah, que no me quiere ver! ¡Ah! Tengo que escalar esto por el bien de toda la humanidad. Tengo que escalar esto por el bien de la humanidad. ¡Ah! ¡Ay, la pobre! Hola, ya llegué. Soy yo. ¡Ya estoy! Yo soy comico. Precaución. Precaución. Policía del humor. Tenemos un chistoso. Precaución. Bueno, creo que me voy despidiendo porque en este lugar hace un calor. Mira la cara de pelotudo que tiene este. Una bronca me da. Es más, te voy a poner en este mismo momento un apodo Don Descancito. Ahí está. Don Descancito. Tengo que admitir que esto sí me dio bastante gracia. Más allá de la controversia que se pueda generar de mente entre tú y yo, realmente me dio bastante gracia porque fue muy simpático y chistoso. Don Descancito. Esto es muy triste. ¿Alguien podría poner Jilón Guido de Fuego? Gracias. No. ¿Por qué soy tan imbécil, boludo? Ya está. Esto es todo por hoy. Espero que se diviertan. Chao. Nos vemos. Ego, miren este fondo. Qué divertido. Ahora miren este. Qué divertido. Qué divertido. Bancame que tengo una llamada, ¿eh? Hola. Es tu mamá. No, pero yo... Esto me lo tenés que avisar antes, hermano. ¿Cómo me lo hacés avisar así? Oye, tranquilo, viejo. No, vos sos un estúpido. Vos sos un estúpido. ¿Cómo es? ¿Vos crees que le meto un tiro al celular? ¿Dónde está mi pistola? ¿Vos crees que le meto un tiro al celular? Me parece que no estás entendiendo a los tantos. Acá mando yo y te voy a matar. Vete a la mierda. Hola, ¿sí? Hola, buenos días. Sí, mandame lo que te pedí. Yo quería presumir de ti hoy. Mañana. Exactamente. Un abrazo, bro. No se puede decir mucho porque si no... El gusto es todo mío. Hasta luego. Bye, bye. Sí, pocos, ahora no saben del tema, no saben del tema. El Demente es un youtuber argentino que hizo un video hace poco. Él hizo muchos videos hablando sobre varios youtubers. Y bueno, hubo un día que me tocó a mí. Hizo una video reacción a un video mío. En donde yo contaba lo mal que la pasé en un recital de Daddy Yankee y Ozuna. Obviamente que le metió muchos kilos de humor, lo cual está bien. Pero hubo muchas cosas que... No me iba a quedar callado y dije, le voy a responder este maldito hijo de perra. ¿Aló, policía del humor? Tenemos un chistosito. ¡Suscríbete al canal!